¿Qué es Andrés Valencia? Soy Andrés Valencia, soy compositor y productor musical. Estudié música inicialmente en la Javeriana y luego me vine a España. Tras unos años en España, desarrollándome en ámbitos culturales, periodísticos y trabajando muy, haciendo bastante sonido para el gobierno. Tomo la decisión de irme a hacer una maestría en producción musical en Inglaterra, que es de donde vine recientemente y es un poco el momento en el que estoy actualmente. No es lo mismo ser un ingeniero que ser un artista, no es lo mismo que ser un médico que un artista, donde normalmente al médico siempre se valora lo que hace porque él salva vidas y el abogado siempre se valora lo que hace porque él saca a la gente del juicio o saca el juicio adelante. Pero como el músico es el que me pone la musiquita y el que viene y me entretiene, pues yo muchas veces lo quiero transar por cualquier pesito porque no es necesario, ni me va a salvar la vida ni me va a sacar el juicio. Entonces ese tipo de pensamiento que es recurrente y que lo he visto en muchísimas ocasiones, es algo que es también verdad que en muchos otros lugares se valora muy bien el trabajo del músico, el trabajo del artista, del pintor, del fotógrafo, pero no de la mayoría. Entonces generar ese tipo de conciencia pienso que no es solamente una tarea nuestra como artistas, como músicos, sino también hace parte de un papel importante de alguien como una embajada en la que esté resaltando la importancia y la relevancia del arte y la cultura, en este caso colombiana, en un lugar como España. Y lo mismo puedo decir, y seguramente muchos embajadores y muchos agregados culturales están diciendo constantemente que es a su fuerza y demás, el tema es que el artista eso no lo ve. Por una parte compongo, escribo música para el ámbito audiovisual, para ahora que empecé también a desarrollar música para videojuegos, ese viene siendo un sueño mío desde pequeño, es el desarrollo de un sueño. Y siempre desde joven analizaba, me imaginaba cómo hacían la música de las películas y me parecía una locura. Y por otro lado, me parece tan vital y tan poderoso el lenguaje musical, que desarrollo talleres de creatividad para niños y para adultos, empleando la música como puente. Creo que tenemos una cuna de artistas y de creativos allí muy poderosa. Y creo que la situación que hemos vivido tan compleja en Colombia, de inseguridad, de violencia, nos ha llevado, nos ha puesto a plantearnos muchas cosas acerca de nosotros. Y ese planteamiento probablemente ha llevado a que la gente reflexione profundamente y llegue a ser la gente que es hoy en día. Nos falta mucha empatía. No lo digo solamente de los colombianos en el exterior. Lo digo de los colombianos que viven en Colombia. Y lo digo de los latinoamericanos que viven en Latinoamérica. Yo creo que es muy fácil cuando uno está en una buena posición. Es como... Lo que pase con los demás me da igual. Y hay que ver cuando estás pasando un momento difícil, que todos lo hemos pasado, todos los que hemos estado afuera, hay que ver cuánta gente realmente está dispuesta a implicarte en un proceso de ayuda contigo. Colombia siempre será un eje de mi vida. Mientras me estoy tomando un café colombiano, mientras dialogo con otro colombiano que se está tomando un café colombiano, es el lugar del que partí, el lugar que me fortaleció y me dio como las herramientas para enriquecerme también de otros lenguajes y de otras culturas. El arte es una reflexión. El arte es, dentro de lo complejo que es poderlo definir, para mí no ha implicado a... a algo completamente reflexivo y emocional que tiene diversas maneras de expresión y al cual estamos vinculados todos los seres humanos desde pequeños.